Ahora van a conocer a un grupo de amantes de las historietas en Perú que muchas veces se visten de superhéroes y no por puro gusto sino para llevar alegría por las calles y sobre todo esperanza a enfermos que tanto lo necesitan. Es una gran obra, Liliana Shoy tiene más. Estos personajes de la Liga de la Justicia no se preparan para ninguna fiesta de Halloween. Encabezados por Wellington Castro, fanático de Batman, recorren las calles repartiendo abrazos y dando buenos consejos. Y el objetivo de querer ser superhéroes es ayudar a los demás. Wellington Castro trabaja en el área legal del Registro Nacional de Identidad, pero cuando se convierte en el hombre murciélago se pone al servicio de ancianas que requieran cruzar la calle o de alguien en apuros. Me parece muy bien. Estos fanáticos de los superhéroes se reúnen habitualmente para compartir historietas y dar aliento a los pacientes con cáncer en un albergue. Y entre los seguidores de los personajes de ficción destacan también tres fanáticos de las historias medievales. Christian Delgado es un caballero luchando a muerte contra el bárbaro Bruno Balbuena. Es la personificación de la fuerza, de la valentía. Un bárbaro que ofendió a Tyrion Lannister, el personaje de Juego de Tronos que interpreta Omar Millán. Nos enseña que simplemente ser pequeños no es un obstáculo. Omar es diseñador gráfico, mide 51 pulgadas y como su personaje nos cuenta que alguna vez fue objeto de burlas que ha sabido superar. Por representar al personaje la gente en vez de molestar ahora como que te admira. Este trío medieval realiza eventos para los fanáticos de esa temática, pero más allá de ello pretenden infundir los valores de los viejos tiempos. Del respeto, del compañerismo, del honor, la lealtad. Héroes del pasado y de los cómics unidos por una afición, pero también por sembrar buenas actitudes más allá del traje que visten. En Lima, Perú, Liliana Choi, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Suscríbete al canal!